Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Megalite y bueno, hoy les traigo cómo actualizar tus drivers Intel gráficas integradas, tipo gráficos integrados desde el mismo procesador. Bueno, lo que tenemos que hacer es ir al símbolo este de Windows, clic derecho y nos vamos a Sistema. Se nos abre Configuración y acá, importante, en donde dice Procesador, copian esto, copian el modelo de procesador, lo copian y antes de hacer el próximo paso, por ejemplo, si esta letra es F, este procedimiento no les va a servir, o sea, acuérdense, si en vez de M es F, no le va a servir porque es una tarjeta gráfica delicada. Bien, y si es otra letra, no pasa nada que sí les va a servir este video. Bueno, lo que tenemos que hacer, ya teniendo copiado el modelo de procesador, es ir a nuestro navegador de confianza, en este caso Google Chrome, hacemos clic derecho y ponemos pegar y acá ponemos ARK, A-R-K, ponemos Enter y vamos al primer link, acuérdense que sea oficial de Intel, este es su web oficial, y ponen en el primer link, lo abren, y acá les aparece información de su procesador y todo eso, pero en el lugar que nos interesa es controladores y software. Acá, un clic, y nos dirige a este apartado que es de descargas, y acá ustedes fíjense bien la fecha, que sea la última fecha, que sea la más reciente, y eso, después pinchan en esta flechita, un clic, y se les despliega estas opciones, y ustedes van a poner ver opciones de descarga, un clic, y acá acuérdense en donde dice versión, poner entre paréntesis más reciente, un clic y ya estaría. Acá, en el apartado de descargas disponibles, van a bajar el recomendado, que es un punto exit, también viene en punto zip, pero yo recomiendo exe, el punto exe siempre es más fácil de instalar, y todo, entonces, ven si su sistema está acá, si su Windows es compatible, por ejemplo, yo tengo Windows 10 64 bits, creo que toma de cuántos bits es tu dispositivo, por ejemplo, tenés Windows 8.1, ¿no? de 32, acá te va a decir 32, creo que es así, entonces, ustedes le van a dar acá en descargar, y se les empieza a descargar, como ven, yo también tenía este mismo archivo, solo que lo descargué para que ustedes vieran el procedimiento, yo no lo ejecuto porque yo ya instalé más reciente, recién, recién, para que ustedes vean, y lo que tienen que hacer es muy sencillo, doble clic, como un programa normal, siguiente, 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 instalar. Ah, y una advertencia, la pantalla titila, se pone negra, y eso no pasa nada, es totalmente normal, ¿sí? No se asusten, no se preocupen, ni nada de eso, es totalmente normal, y después va a regresar toda la normalidad, eso, no se preocupen, y después, solo es reiniciar su computadora, y ya está, ya tienen sus drivers actualizados a la última versión, van a tener mejor desempeño en su PC por tener todo actualizado. Ah, y algo, una advertencia, antes de hacer todo lo que les mencioné, vamos a poner punto, crear punto de restauración, un clic, y ustedes ponen acá, en crear, lo crean, ponen un nombre, y listo. Si tienen errores, les pasa algo, su sistema hace algo, tiene errores, le van a poner restaurar sistema, acá, y va a estar, va a estar en un punto anterior, en donde todo tu sistema estaba bien, perfecto, funcionaba muy bien. Así que, eso, eh, lo que mostré recién es importante, eh, si, si los drivers no te funcionan bien, puedes regresar a una versión, eh, anterior, antes de descargar todo. Bueno, ese sería el tutorial, si les gustó, denle like, y suscribanse. Nos vemos en la próxima, ¡adiós!